Los médicos de María Auxiliadora se enteraron a través de Vintana que iban a colocar policonsultorios en la clínica María Auxiliadora. Ante esa situación, los médicos presentaron el problema en el círculo médico y se hizo una reunión de comisión ampliada, tratándose justamente de este tema, que es muy importante para nosotros. Primero, tendríamos que explicar algo, que el círculo médico, los médicos del círculo médico de Olavarría, los 325 médicos, no tienen convenio con IOMA. El convenio IOMA lo tiene con la Federación. Y la forma de trabajar, cómo se cobra, cómo se atiende en los consultorios, lo establece la Federación. Si el doctor Vintana hace un convenio directo con IOMA, lo que hace es que los médicos que tienen firmado el convenio con la Federación van a ser expulsados, excluidos, como quieran decirlos, o sacados del listado de los demás de 100 convenios que tiene la Federación. O sea, eso lleva a que los médicos de María Auxiliadora estén en una situación hoy en que si firman con lo que dice Vintana que va a ser, perderían la posibilidad de seguir trabajando con la Federación Médica. O sea, están en una situación en que pueden llegar a perder su fuente de trabajo. Porque aparte del doctor Vintana, por comentarios que hicieron los médicos que trabajan en María Auxiliadora, medio los estaría obligando a que tienen que facturar a través del convenio que él firma. Que en un primer momento él lo negó, pero en la nota que dio en el diario, creo, después lo afirmó, que dice que ya él anteriormente había hecho convenios de ese tipo, con OSECAC, choferes o hospida. Y en un momento el doctor Vintana dice que eso no va a pasar, pero en la nota que dio Cobian, que es el presidente de la Federación, explica que el doctor Vintana, por una maniobra parecida, exactamente no sé cómo fue, pero el doctor Vintana por trabajar por un convenio que tenía la Federación, fue expulsado hace 10 años. El doctor Vintana no pertenece a la Federación. Con lo cual si uno no pertenece a la Federación puede hacer lo que quiera, pero mientras esté dentro de la Federación, el médico tiene que optar, estar adentro o estar afuera. Y hoy estar fuera de la Federación es estar fuera de 100 convenios, no solamente el de IOMA. Esa es la situación que nosotros estamos viviendo. ¿Oficialmente no hay nada todavía? No, oficialmente no hay nada. Lo que nosotros tenemos es lo que le está diciendo Vintana, los médicos de Mario Osciladora, los médicos de Mario Osciladora, que pertenecen a algunos hasta la Comisión Directiva del Círculo Médico. La Comisión Directiva del Círculo Médico hoy está formada mayoritariamente por médicos de Mario Osciladora. Nos traen este problema, que si aparecen estos consultorios, ellos tendrían que optar. Más allá de los médicos, ¿qué le cambia al paciente a este tipo de situaciones? ¿Que se pueden dar o no? Y lo que le cambia es la libre elección. El afiliado va a tener que ir al médico que le diga Mario Osciladora. En esto hay una discusión que es, que capaz que somos, hay que pensarlo desde dos posiciones distintas. El doctor Vintana tiene una empresa con fines de lucro, con lo cual trata de que su empresa mejore y tendrá el negocio que quiera tener. Nosotros somos una entidad sin fines de lucro, que no tenemos ninguna ganancia, donde somos 325 médicos, que estamos juntos, todos incluidos, en conservar nuestro trabajo y en conservar los convenios que tiene el círculo médico. Obviamente somos dos cosas totalmente distintas. O sea, nosotros no vamos por un negocio. Nosotros vamos porque los médicos tengan la posibilidad de trabajar libremente en los convenios que ellos quieran. A diferencia de que una clínica, que lo que quiere es, obviamente, tener una ganancia. A partir de ahí, empieza todo esto, que complica la situación. Y que el médico, al no ser independiente, no puede tomar hoy una decisión hasta que IOMA con la Federación no decidan qué es lo que van a hacer.